La mejor en el pedido limpiado es la doncella, es aquí, y él es aquí, tenemos, Yambo, es mi hijo, y él es aquí, y yo apuesto a él, y nosotros vamos a hacer que Yambo sea lo que fue y más. Y los que sigan, no están los muertos. Tenemos a David Lara, que es mi hijo, tenemos a Chiquito de Irmán, tenemos a Alberto Maguilla, nosotros tenemos más artista que todos los municipios de este país, en Alba, entonces yo les voy a decir algo. ¿Por qué no decirle a Dios? Gracias por poder ver esto. Ya fue mi hijo, ya fue el patajero.